Los nombres de Albert Einstein, Isaac Newton o Stephen Hawking surgen automáticamente cada vez que hablamos de ciencia. Pero, ¿todos los científicos eminentes son hombres? La respuesta es un no rotundo. Aparte de Mary Curie y sus investigaciones acerca de la radiactividad que si son algo más conocidas, también hay más científicas que merece la pena conocer. Y en Supercurioso queremos darles el reconocimiento que merecen. 10 mujeres científicas que merece la pena conocer. 1. Mary Curie Fue una mujer pionera en muchos ámbitos. Y se dedicó a seguir su pasión sin importar las circunstancias ni las consecuencias. Tanto fue así que se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel en física, así como la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades, ya que también se hizo con el premio Nobel de química posteriormente. Además, por si todo ello fuera poco, también fue la primera persona de la Universidad de París. Como dato curioso, podemos contarte que el premio Nobel quisieron entregárselo únicamente a su marido, pero él se negó a recibirlo si no le reconocían el mérito a ella también. 2. Hipatía de Alejandría En la ciudad de Alejandría vivió Hipatía, una mujer que destacó en el ámbito de las matemáticas, aunque también en otros campos como la filosofía y la astronomía. Descartó ceñirse a los hábitos femeninos de la época y, vistiendo las ropas propias de los eruditos, ejerció de maestra. Desgraciadamente, el obispo Cirilo consideró sus obras como un sacrilegio y por ellas ordenó su asesinato. En consecuencia, su trabajo quedó oculto. 3. Ada Lovelace La tercera de nuestras científicas es Ada, condesa de Lovelace. Nacida en el siglo XIX, vivió adelantada su tiempo siendo considerada la madre de la computación y la primera programadora de la historia. Supo ver las capacidades que podría alcanzar un ordenador antes de que éste ni siquiera existiese y las aplicó al mundo de las matemáticas. Se basó en la idea de Charles Babbage para crear una máquina analítica, la cual, sin embargo, nunca llegó a existir. 4. Jocelyn Bell Ella tampoco gozó del reconocimiento merecido. Jocelyn fue anulada por Anthony Hewish, su propio profesor que, apropiándose de su investigación, siendo ella su alumna, consiguió ganar el Premio Nobel de Física en 1974. Esta injusticia impidió que el mundo reconociese la eminente astrofísica que descubrió la primera radioseñal de un púlsar. 5. Margarita Salas El trabajo de Margarita Salas, una eminente española, en el ámbito de la biología molecular, fue muy relevante ya que, sin ella, el ser humano conocía mucho menos acerca de su propio código genético. Ella misma contó que, en los comienzos de su carrera, trataban de dejarla a un lado de las investigaciones por ser mujer. Sus esfuerzos demostraron que la ciencia no entiende de géneros. Hizo las maletas y fue a trabajar a Estados Unidos mano a mano con Severo Ochoa, quien ella misma asegura que la trató como persona y no como mujer. 6. Rosalind Franklin Destacó en los ámbitos de la química y la cristalografía, que es el estudio de las estructuras cristalinas de los minerales, simplificando mucho. 7. Rosalind no solo era una gran científica, sino que también era muy humana. Donó el dinero de su primera beca universitaria a estudiantes refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, estudió en Cambridge, consiguiendo una beca para física y química y perteneciendo a grupos de investigaciones de diversas instituciones. Se consolidó en la Universidad de París como una renombrada cristalógrafa de rayos X, cuyas investigaciones fueron fundamentadas para comprender el ADN de los virus, el carbón y el grafito, ya que reveló su estructura de doble hélice. 7. Lais Meitner Esta destacada científica dedicó su vida a investigar la radiactividad y la física nuclear. Incluso llegó a formar parte del equipo de investigadores que descubrió la fisión nuclear. Eso sí, a diferencia de sus compañeros, hombres, ella no recibió su premio Nobel. Como reconocimiento a su labor, la comunidad científica nombró al elemento número 109 Meitnerio en su honor. 8. Heidi Lamar Fue actriz de cine e inventora, evidenciando los prejuicios acerca de que una mujer bonita no es inteligente y viceversa, tan arraigados en el momento. Heidi fue coinventora de un método que permitiría más adelante desarrollar las comunicaciones inalámbricas, el espectro ensanchado. Al ponerse a trabajar como colaboradora de Estados Unidos contra los nazis, llegó a inventar un sistema secreto de comunicaciones por salto de frecuencias. 9. Amy Noether Fue una científica de las más reconocidas por sus colegas, incluyendo a Albert Einstein, mientras que las universidades la excluían por ser mujer. Se especializó en matemáticas exactamente, en los sistemas invariantes, y su trabajo fue tan árduo e innovador que llegó a desarrollar un teorema de sus observaciones, el conocido como teorema de Noether, explicando las razones de conservación de las simetrías en la naturaleza. 10. Barbara McClintock Esta eminente científica, poco conocida, aportó a la ciencia grandes conocimientos. Fue botánica de titulación y se especializó en el estudio de los cromosomas del maíz y su transportación genética al estudio del ser humano. Bárbara realizó la primera cartografía genética en maíz, presentó la descripción del primer mapa de ligamento de éste, y resaltó el papel de los centrómeros y los telómeros en los cromosomas. Sus hallazgos le valdrían el premio Nobel en Medicina o Fisiología en 1983. Tras nuestra recopilación de mujeres científicas, queremos saber, ¿conocías sus historias y aportaciones? Haznos llegar tus opiniones en la sección de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Nos encantará leerte!